...ex deporte para que juegues con el verberto y la liu para Roberto a una mano. ¡Vaya pase de Elmer Bennett! ¡Y cómo la mata! Sí, bueno, con Rodrigo, Karnišovas y Nacho Rodríguez, sobre todo en línea exterior. Muy, muy bueno, esa es una de las características. Vitoriano, ahí sigue Bennett, Soler Rensers muy lejos a defender ahí a Bennett, la pone dentro para Tomácevic, la media vuelta de Tomácevic contrataba la canasta del serbio. Magnífica. Sí, pero todo se ha creado, Fikaro. 41-48 después de los dos tiros libres anotados por Nacho Rodríguez. Triple de Elmer Bennett, entra triple de Bennett. Anota el Tau desde más allá de la línea de 6'25 la canasta de Elmer Bennett. Robándole el balón, corre Elmer Bennett. Ya la transición rápida del Tau, se frena Elmer Bennett, el tiro es de dos, está pisando canasta de Elmer Bennett. ¡Canastón de Bennett! Es de dos, estaba pisando ahí Elmer Bennett. Pero gran canasta el Tau. En esa foceta. La canasta de Bennett de dos. Impresionante ahora de Elmer Bennett con dos acciones extraordinarias. El tiro... Y ahora... Tomácevic. Ha querido doblar hacia afuera Elmer Bennett. El tiro de dos de Bennett. Canasta de Elmer Bennett. Y después también hay una buena defensa del Barcelona. San Tomácevic corre a Elmer Bennett. Le va a dar velocidad al partido del Tau. Bennett, el balón para Foguet, triple de Foguet, triple de Foguet, triple de Foguet, se pone por... Darry Cron otra vez a 24. Oiga, Elmer Bennett, dos minutos por delante. Bennett cintaba el lanzamiento de dos de Escola. Canasta, buena mano ahí en ese lanzamiento de cara de Luis Escola. Responsabilidad total, fijaros que los últimos ataques... Es un ataque largo y como mínimo buscar una falta para los tiros libres. Vamos a ver qué sucede. Va Bennett, recibe el bloqueo de Luis Escola. Sigue Elmer Bennett. Ahí le defiende al Endic B más alto que el. Afento de dos de Bennett ante la ayuda de Reynch. ¡Es canasta de Bennett! Contra tabla, que canastón de Elmer Bennett, que da 15 segundos.